Una mano arriba aquí de todos los mortales, traigo buenas rimas, mira líricas reales. Nosotros lo nombramos Villa Freestyle porque es en el sector de la nueva Villa de la Burrá. Y freestyle por lo que estamos haciendo aquí en este lugar, que son parches de improvisación, en los que todos sacan sus rimas desde cero, de la nada y con unos beats de fondo vamos. Creando y haciendo todo desde cero. Espera que yo explote cuando entro en el terreno, ellos no celebran lo que estás diciendo, quieren callarte porque Tecares es el talento. Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro y nos dedicamos a llegar a diferentes poblaciones de la ciudad y alrededores de Medellín, principalmente es como buscar poblaciones que necesiten como alguna ayuda en específico. Tenemos pues como normalmente poblaciones de ancianos, niños, también trabajamos pues como con animales. Entonces lo que hacemos es encontrar la población, ver qué necesidades tienen, hablar con ellos, ir primero al lugar y cuando ya sepamos como que es en serio lo que necesitan, por medio de redes sociales hacemos recolectas, ya sea de digamos ancianos. Entonces necesitan pañales, crema de manos, jabones y entonces por toda esa recolecta de los medios, la gente pues como que hace llegar esas donaciones y nosotros posteriormente pues las llevamos al lugar. Estamos en la sierra, queremos celebrarles la Navidad a los niños de aquí, una entrega de regalos, la idea pues es hacer como una lúdica de rompehielos al principio, luego hacer equipos para que jueguen con bases, entonces hay pues que hacer el gorro navideño, la maraca, que correr en un costal que el costal es como un muñeco de nieve, que correr en el caballito que es un reno, pues como todo así con la temática navideña, con los voluntarios, claro. Al final se les entrega pues como un refrigerio, natilla, uñuelo y ya llega Papa Noel y les entrega los regalos. Guate, guate, lanza de ara. Cuére con la mano, 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 cuére con la mano. Principalmente creamos este grupo porque vimos que había muchas personas de nuestro alrededor, nuestros amigos, nosotros somos un grupo de jóvenes, entonces los papás de nuestros amigos, las familias, que tenían como muchos recursos que deseaban como dar para esas colaboraciones, pero que en realidad no tenían como esa forma de hacerlos llegar, no sabían qué lugar era necesitado, entonces simplemente como que querían dar un regalo de Navidad pero no lo daban porque no sabían. Entonces nosotros vimos ahí como esa posibilidad de hacer esa conexión, como ese puente de la comunidad con las personas que nos donan y que ellos tengan como esa confianza. Siento que nos reconocen porque somos personas que en serio mostramos lo que hacemos, por Instagram, por las fotos, les mandamos que en serio lo que nos dan de verdad llega a las personas y es algo como que sirve y que ellos pues como que lo agradecen. ¡Somos los mejores de la Navidad! Yo hago parte de la Fundación Goldhands desde hace cuatro años aproximadamente, no era una fundación sino un grupo de jóvenes que se reunían como a pasar momentos con los niños y se fue como institucionalizando y convirtiendo en un proyecto más grande hasta que se formó la fundación. Antes se llamaba así, ayudamos de corazón y posteriormente pasó a Goldhands. Goldhands en español significa manos de oro y nosotros quisimos poner este nombre porque queríamos representar como el valor que es el oro y la unión que son las manos, entonces como ese valor tan grande y todos esos cambios significativos que podemos generar si nos unimos entre los jóvenes, entre las personas de la ciudad. Nosotros como que compartimos con los niños, nos gusta como crear momentos con ellos, nos gusta poder compartir con ellos y las familias y hacerles pasar un buen rato con los regalitos, con los juegos, con la comida, como esa es como la intención principal de nosotros. Bueno, nuestro objetivo principal es como sacar de la monotonía a las personas, tanto a los voluntarios como a las personas que vamos a beneficiar de sus días, como de darse cuenta que a pesar de que hay problemas, de que hay dificultades, se puede ser feliz, motivar a los niños, a los jóvenes a tener como un sueño, como a luchar por algo, demostrarles que en Medellín en serio hay oportunidades de estudio que las tienen que aprovechar, pues como mostrarles que hay más horizontes. Nos gusta mucho que no sea simplemente como llevar lo material, como darle simplemente ese aspecto económico, sino que también nos gusta hacer como un acompañamiento a las personas, que ellos sientan que no es simplemente como algo así tan banal, diría yo, sino que en serio nos importan de verdad. La verdad es una experiencia muy bonita porque es algo voluntario, todos estamos unidos para el mismo objetivo que es hacer felices a las personas, tanto a niños, ancianos, incluso a los animalitos, a los perritos. Yo creo que es importante porque hay personas que no tienen la oportunidad como de disfrutar bien como las situaciones grandes de la vida y nosotros les podemos poner esa oportunidad en las manos, les podemos brindar esa gotica, ese granito de arena, para hacerlos pasar como un buen momento, divertirlos, como alejarlos de la vida cotidiana. Me parece que eso en cualquier persona es muy importante, incluyéndonos a nosotros también, que aquí también nos divertimos y pagamos como un buen rato con ellos. Bueno, nuestra razón de ser, la verdad, es la gente. Pues somos unos apasionados por las personas y por eso nos motiva. Nos motiva a hacer lo que hacemos, a seguir, a nos rendirnos, muchas veces es demasiado difícil. Mi nombre es Cire y me grabo proyectos en mi barrio, que se llama La Sierra, en la Comuna Oso, yo me presento, soy una artista profesional, yo grabo muchas partes de por acá. La visión es, queremos llegar a ser muy grandes, pues queremos ser reconocidos no solo en la ciudad ni en el país, sino a nivel internacional. Queremos, después de llegar a muchas partes de Colombia, porque nos parece muy importante, primero, impactar nuestro sector, porque pues es nuestro, entonces nos tenemos que apropiar de él. Ya es pues como ir más allá, no sé, a África, pues como que llegar a muchísimos lugares más grandes. Estar pues, de pronto, aliarnos pues con ONGs, pues hacer como cosas que en serio generen un impacto súper grande. No tenemos que cambiar el mundo, pero si hacemos una cosa chiquita, en serio, eso va a cambiar, por lo menos un avión. ¡Solta! 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 ¡Solta!